Bueno, encuentro, yo creo que nosotros veníamos sabiendo un poco los mecanismos del guijuelo y bueno, yo creo que los estuvimos contrarrestando bien, quitando esos 10 minutos, 5 antes de hacer el gol y 5 después, y pienso que quizá nos vamos con la sensación de no haber sabido elegir bien en los últimos metros, un partido que se decide balón parado, que cometemos un error y bueno, la segunda parte intentamos, intentamos, pero no fuimos capaces a tomar la decisión de elegir bien en la última parte del campo. Bueno, quizá el juego no hemos estado evidente al nivel de semanas anteriores, pero hay algo importante también que hay que elogiar a nuestros jugadores, que es la actitud, hay partidos que hay que sacar por punto honor y no por juego y esto es uno de esos partidos. Me recuerda mucho a la segunda parte de la cultural, donde quizá la cultural hizo más que a nosotros, pero nosotros pusimos eso que hay que poner, sufrimos en determinado momento y la verdad que hoy en juego moderno ha probado, pero creo que en actitud sobresaliente. Sí, sí, yo ya he dicho que a pesar de que por número es el peor de los 80 equipos de segunda división B, este equipo no va a ser al final de competición el peor de los 80 equipos de segunda división B. A mí me parece un muy buen equipo, un equipo con un bloque, con gente rápida por fuera, con Pastor, con Omar, con dos medios centros de contención que además tienen calidad. Bueno, yo es un equipo que poco a poco va a ir sumando puntos y creo que va a seguir esa mala dinámica. Ya lleva cuatro o cinco semanas con resultados justos, siendo muy competitivo y creo que hoy han hecho un muy buen partido y, hombre, quizá no han generado ocasiones como para hacer peligrar esa victoria, pero sí la sensación esa de apretarnos hasta el final ha estado ahí y esa incertidumbre, como digo, está hasta el final. Sí, importante porque hay que seguir sumando cada semana y esa es la idea que tenemos que tener, así que tenemos cada vez nuestro primer objetivo mucho más cerca y cuando antes los consigamos, pues mejor para todos porque podemos marcarnos otro reto. Yo creo que hay que estar contentos, 15 jornadas, 30 puntos, el equipo sigue siendo competitivo, en días como hoy en el que la cabeza, las piernas pueden fallar, esa titula mantienen hasta el final y vuelvo a existir. Contra un rival que a pesar de que va colista creo que ha hecho hoy mucho mérito y ha puesto muchas cosas sobre el terreno de juego, el rival que posiblemente en casa más dificultades no ha generado, pues hemos sacado tres puntos que son importantes para seguir sumando. Sí, y yo he marcado en 46 la cena que le tengo que pagar a la plantilla, pero contantes tengo que pagar lo mejor. Sí, pero es difícil, aquí venía el colista y prácticamente había sumado a la mitad de los encuentros que había participado, es decir, que al final aquí nadie te regala nada. Será determinante cómo esté el terreno de juego. La semana pasada estuvimos viéndolos con el Burgos y la verdad que el estado era un poco en tan malas condiciones y eso puede condicionar el partido de la próxima semana. Así que veremos. En cualquier caso, no esperamos que nos den nada y es evidente que vamos a tratar de ir allí, de seguir sumando y de seguir siendo competitivos, que se trata cada semana.